Y empezamos por el TC Pista. Vale, arranquemos con el TC Pista, entonces. Porque fue un año arrasador, verdaderamente, de Tobías Martínez, el sanjuanino que pudo finalmente en su casa, en San Juan, en el Vichicum, conseguir la séptima victoria en la temporada. Sí, la séptima victoria en la temporada. Siete victorias y nueve podios metió. Impresionante. No, una cosa de locos. Unos números impresionantes. Entonces, la mayor cantidad de victorias de un campeón en la historia de esta categoría. Así que, la verdad, lo que ha hecho Tobías Martínez en esta temporada 2023 ha sido fabuloso. Y cómo se iba a despedir de su casa si no era con una victoria también. Y ahí vemos la lucha a la punta de Facundo Chapur con Juan Escoltore. Y Tobías Martínez, que venía cuarto expectante, ya sabiendo que era campeón, porque el título ya lo había conseguido el día sábado, por esas seis victorias que tenía hasta esta fecha, que le permitieron ser campeón anticipadamente. Y correr con toda la tranquilidad del mundo. Pero, el tipo que dijo, voy a ganar una más. Y ahí está. Ahí lo vemos segundo. Es ese Chevrolet azul y negro que está por detrás de Juan Escoltore. Este es Rodrigo Lugón, haciendo un trompo el cordobés. Y ahí vemos la punta de la carrera, Escoltore adelante y atrás Tobías Martínez. ¿En qué te juega en el automóvil? Uno puede hablar del fútbol, puede hablar de otros deportes. ¿Cuánto te puede jugar la localía? En el automovilismo, ¿en cuánto te juega ser local? ¿En el festejo de después o hay algo en la previa también que puede llegar a pesar? Yo creo que lo que puede llegar a pesar en la previa, me parece, es alguna de las primeras fechas cuando pueden ir a ese circuito y vos, siendo local, diste muchas más vueltas en el circuito que los demás. Pero ya en este nivel de profesionalismo se empareja bastante. Ya todos tienen muchas carreras en ese circuito. Está claro que Tobías Martínez le cae como anillo al dedo y ahí vemos el salto a la punta del San Juanino, que me parece aprovechó de gran manera no solamente visitar su casa, sino también que tiene un misil. Este Chevrolet, la verdad, ha demostrado una contundencia fenomenal durante toda la temporada y le dio una nueva victoria, la séptima en el año y el campeonato anticipado del TC Pista y ahora un salto a la máxima. Claro, eso te va a preguntar, ¿qué se le viene entonces a partir de ahora a Tobías Martínez? Y se le viene su sueño, me parece, que es debutar en la categoría más importante y más popular de la República Argentina, va a competir contra los mejores pilotos del país. Igual me parece que en lugar de preguntárselo a Nano Escalada, se lo podríamos preguntar directamente a Tobías Martínez, porque lo tenemos enganchado justamente en Deporte B Central para charlar un poquito de lo que pasó, pero sobre todo me interesa hablar también de todo lo que se viene, porque me imagino que encima ya sabiéndose campeón antes de largar ahí en el Vichicum, ya debe estar pensando en todo lo que se viene en el 2024. ¿Qué brindar por la fiesta? Ya quiere arrancar el año seguramente. Hola Tobías, te damos la bienvenida Claudia y Nano desde Deporte B Central. ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes, contento. La verdad, después de un fin de local, que cuando largué la final no tenía ningún riesgo de nada, por ende mi objetivo era tratar de ir para adelante sin importar lo que sea. Así que un fin de, la verdad que fue muy bueno, así que feliz, ahora disfrutando un poco. Tobías, y no solamente eso, el fin de semana y lo hablábamos recién, siete victorias durante toda la temporada, es algo que no lo habíamos visto nunca antes, que demuestra la contundencia tuya y el aplomo para afrontar el campeonato y también lo que hace falta, que es un gran auto durante todo el año. Un gran auto, un gran equipo, la verdad que contento por el conjunto que se formó. Venimos del 2020 trabajando juntos con este equipo, con Maxi Juárez, Carlitos Cerpero, así que nada, creo que va dando sus frutos. Ha sido un año en que el auto funcionó muy bien, lo mismo en el motor, son conjuntos que era muy confiable también, que es difícil en el PC. Así que contento, contento porque más que un equipo, se formó un grupo lindo que todos tiramos para el mismo lado y ganar siete carreras es difícil. En nuestro caso lo pudimos lograr, así que contento por el excelente año que tuvimos con junto al equipo de las cosas. Tobías, ahí al lado tuyo veo que tenés la copa, al ladito, al costadito, ¿no? Ahí, atrás, sí, sí, está ahí. Está medio herida en los festejos, se le salió creo que esa orejita, esa que está por ahí, y está, mirá, a mí no me toqué, está justita, pero por suerte todavía está. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace un campeón el día siguiente? ¿Qué te relajaste, descansaste, manejaste? En mi caso, por suerte, no manejé, porque estoy cerca acá de mi casa, o sea, el autónomo, por ende, dos carreras al año son las que no me toca manejar y volver a casita. Después tenemos noches y kilómetros andando. Y hoy, por ahí creo que igual de azul que el fin de semana, intentando disfrutar a la vez, atendiendo un poco a los medios, que son los que nos ayudan a difundir esta actividad, este deporte, así que después vendrán los tiempos de festejo. Ahora devolver un poco a los medios que siempre nos acompañan durante el año. Y te cuento, Clau, y le contamos a todo Deporte B Central, que el señor también estuvo acompañado por la Copa del Mundo en el podio. Y no solo eso, sino que recién lo veíamos a Messi en la publicidad. Se llevó una camiseta de la selección, mandada especialmente desde la FA, con el 10 y con Tobías Martínez en la espalda. Ah, mirá, pero impresionante. Mejor regalo, Nano. Igual, a la altura que la Copa del Plata, la camiseta, estar al lado de la Copa fue algo muy lindo. La verdad que como deportista que le gusta mucho toda la clase de deporte, lo que me limo al fútbol, fue algo muy especial ese podio para mí. Estuvo lindo, la verdad. Lo disfruté. Estaba ahí la Copa al ladito y la de Plata era del otro lado. Mirá qué compañía. Tobías, recién yo le preguntaba a Nano, ¿no? En este caso, cuando te toca hacer local, cuando te toca manejar en un circuito en el que conoces, ¿pesa, se siente diferente? ¿Cómo se vive cuando le toca local? Porque uno piensa, por ejemplo, recién hablamos de fútbol, uno piensa en la localía, cuando le toca jugar en el estadio del club, es una cosa. Ahora, cuando te toca manejar en tu provincia, ¿hay alguna diferencia? ¿Se siente ese peso o cómo lo manejas? ¿Se siente? Porque es como que todas las tribunas son tuyas, de tu equipo. Por ende, siempre es lindo. Porque los sanjuaninos se sienten muy identificados con el deportista, con el automovilismo. Y es lindo para mí, en mi caso, poder la vuelta previa y después lo que fue terminar la carrera y toda la gente fue algo impresionante. La verdad que el público sanjuanino le da un sabor muy especial a las carreras de local. Siempre las disfruté. Por suerte, esta la pudimos ganar y eso fue lindo, poder disfrutar con los sanjuaninos. Durante todo el año nos acompañan, pero bueno, por ahí la distancia está un poco más difícil. Pero siempre, siempre alentando a todo el público. La verdad que fue algo impresionante. Ser local este fin de semana, en definición del campeonato, en un fin de que pudimos ganar también, ha sido, la verdad, que muy especial. Y ahora sí, Tobías, te traslado la pregunta de Clau. ¿Y ahora qué? El año que viene, el salto a la máxima categoría del automovilismo nacional, a competir contra Werner, a competir contra Canapino si llega a volver, y tantos pilotos que son los de la elite que tenemos en nuestro país. Y ahora sos parte de esa elite. El tema que me enseñó... Cristian, claro. El 100% de lo que sé y de lo que soy es gracias a Cristian. Y el año que viene... Me felicitó y a la vez me dijo que el año que viene me hace pedazo. Bueno, está. La verdad que contento por tener el paso del turismo carretera el año que viene. La categoría máxima del automovilismo nacional. Por ende, es muy lindo poder compartir con ellos. Yo de chiquito me ponía a ver enfrente de televisión, de la televisión, y ver ellos correr, y poder el año que viene compartir con ellos es muy lindo. Por ahora no tengo nada cerrado, simplemente hablando un poco con el equipo de las Toscas, que han sido mis grandes compañeros delante de todos estos años. Hace cuatro años, veríamos tres campeonatos, uno pisa en Moura, el otro en Moura, y ahora te pisa. Rende, le debo mucho a mi equipo, a las Toscas, pero bueno, hay que ver cómo sigue. Debería el año que viene pasar con dos o Torino. Quizás puedan hacer alguna sección en el caso del turbolet, pero bueno, ahora disfrutar estas horitas, y ya en la semana tratar de cerrar para el año que viene como sigue la cosa. Te voy a preguntar eso justamente. ¿En qué momento se cambia el chip? Y empezás a dejar de disfrutar un poquito y dejar atrás lo que fue esta categoría y empezar a vivir y a meterte en lo que tiene que ver con la próxima, con todo lo que se viene. Yo creo que disfrutar va a ser un poco de pausa ahora para definir el año que viene, más un poco de tener por ahí los medios que nos ayudan a difundir. Y después sí, volver a disfrutar. Ahora hay que concentrarnos en eso, en tratar de cerrar el año que viene. Seguramente esta semana lo definimos porque ya estamos muy sobre la fecha, ya los chicos del equipo se empiezan a tomar un poco de receso, de vacaciones, de descanso, porque todo el año estar a fondo con el pie sobre el acelerador. Ahora tratar de definir cómo sigue la cosa. La verdad es que me gustaría seguir con el Chevrolet, me gustaría seguir con el equipo de las Tosca que han dado mucho todo este año. Y Tobias, te pregunto la última, porque fuimos parte, los que estuvimos en San Juan Villicum, de ver en primera persona lo que va a ser la evolución del turismo carretera a partir de la temporada que viene. La verdad, quedamos maravillados con el Mustang, con el Camaro, con el Challenger, con el nuevo Toyota. ¿Qué te pareció a vos? Y obviamente, sea 2024 o 2025, en algún momento va a haber que armar un auto nuevo. Creo que mi objetivo principal es correr uno de los autos nuevos, porque después de que vi la foto y tuve la oportunidad de verlo en el autódromo, en el Pinde y en la presentación, único. Único ver, en mi caso, lo que me gusta a mí mucho, el Tosca de Orolet, verlo al Camaro, un auto con mucha carga, estéticamente muy lindo, un auto robusto, así que nada, la verdad que creo que es uno de los primeros que apoya esto, después de ver lo que fue un poco la presentación y eso, me da muchas más ganas de subirme a una nueva generación, así que esperando, ojalá tener la oportunidad algún día de poder subirme a alguno de esos bichos lindos que tiene el turismo carretera. Tobías, cuando hablas de eso, te parece que te brillarán los ojitos, te sale la sonrisa sola, empiezas a hablar de esos autos y empiezas a sonreír directamente. Tobías, te agradecemos. Sí, decime. Me encanta, me encanta, son autos que lo siento que va a ser un gran cambio para el turismo carretera, para el manejo, va a ser un desafío para todos, por ende, creo que va a ser un lindo cambio para todos. Tobías, te agradecemos muchísimo este contacto con Deporte B Central. Cuidá esa copa, por favor, no la miren muy fuerte que quedó media veleada después de los botejos. hasta la banderita está media cruzada, pero bueno, la vamos a tener ahí para tratar de que quede quietita. Que quede quietita, hacerle alguna mínima reparación para que quede, por supuesto, seguir disfrutando de lo que fue este título el fin de semana. Tobías, te agradecemos muchísimo este contacto con Deporte B Central, te deseamos lo mejor y bueno, ya nos vamos a ir enterando en las próximas semanas que quede para tu futuro, a ver dónde te vamos a seguir mirando. Esperemos, esperemos que ojalá sea arriba de un chorolete y bueno, si no sería cualquiera de las otras marcas que también me gusta. Así que bueno, agradecerle a ustedes, a Nano por el contacto y mandarle un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Tobías Martínez que hace un ratito nada más se acaba de consagrar en el TC Pista, en el Bichicu...